Entonces, como la gente está tan adictiva a la comida, porque como toda la comida tiene droga, pues la gente, pues si me enfermo voy al médico, voy a la farmacia. Y ellos están en su mundo. Pero los que estamos en el ayuno sustentado, pues nos lo estamos gozando porque tenemos salud. Música Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, en acción te modifica, este mundo se complica, y requiere de tu acción entre poema y canción, en tratar de buena gana, la ají terapia te salva para la revolución. ¿Qué tal mis amigos de ají terapia, Huerta Rivera? Estamos aquí sentados frente al museo del Volkswagen aquí en Yauco, y conversamos con una persona muy interesante, Don Luis Rodríguez, el amigo de la salud. Ah, pues le habla Luis Rodríguez, el hombre de la papa, pero es el hombre de la salud. Don Luis, estamos aquí en plan de cena con mi esposa, usted y yo. ¿Qué tiene para nosotros aquí hoy? Bueno, le traje un aperitivo, que son unas sopitas de papa, que yo las preparo de siete maneras diferentes y con diferentes sabores. Le doy muchos sabores. Hace de plantas medicinales. Además, le traje el plato fuerte que es la comida, que es escabeche de papa. Vamos a empezar a picar la sopita. Sí, pruebe. Sí, eso tiene cúrcuma, tiene aceitunita, arroz no hay porque ahí no hay arroz. Eso es una papita que yo la rayo y le doy que me quede en diferente consistencia, que no quede igual todo el tiempo. Oh, parece ajo, parece un asopado. Sí, porque yo, como le digo, pues la hago de diferente forma para que tenga diferente consistencia, porque la gente dice que se cansan y conmigo no se van a cansar. Estas sopas están muy deliciosas, muy nutritivas. Amén. Muchas gracias, así mismo es. Eso es lo que estoy buscando, porque yo preparo la papa de 350 maneras diferentes y en cinco años que llevo en este pequeño proyecto, ya se han curado 30 personas de diabetes, 27 damas y tres caballeros. Y se han curado 13 damas de tiroides y cuatro personas de cáncer. Y para sorpresa mía, de las cuatro, uno es médico. ¿Cuántos años llevas trabajando con esto? Llego cinco años, unos meses. ¿Mesos que te llaman a tu casa y tú llevas la comida a la casa? Sí, hago delivery. Sí. El teléfono de Don Luis es el 787-214-6522. Exactamente. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Debe tomarle fotos a la sopa. Luis, cuéntame, mientras yo como aquí esta sopita, que es el preámbulo de lo que viene, me dice que era un... Escabeche de papi zanahoria, uno de los platos que es gourmet. Cuéntame tu historia, Luis. ¿Cómo empezó esto? Bueno, la historia mía es un poco complicada porque yo entré al ayuno sustentado a través de un accidente de tránsito que tuve. Y como yo no creo en el sistema, pues vi el programa del doctor Norman, que él iba a hablar ese día, de personas que tienen accidentes en motor, bicicletas, patines, caballos, automóviles, y se rompen ciertos huesos, pues si el cuerpo está sano, el cuerpo se cura el mismo y no tienen que hacerse cirugía. Y yo como confío en mí, y yo creo mucho en Dios, y tengo mucha fe en Dios, y soy una persona bien disciplinada, pues como me encanta la cocina, pues empecé a hacer las papas, fui a su hijo, me atendió muy bien, y en 30 días rebajé 22 libras, y seguí, 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 y gracias a Dios me curé, no tuve que operarme, y al día de hoy soy el hombre más feliz de Guénica porque estoy saludable 100%. ¿Cuánto sabías de plantas medicinales antes de ese accidente? Sí, antes del accidente yo conocía mucho de plantas medicinales porque gracias a mi abuela, que murió de 105 años, y de mi mamá y de mi querida suegra, pues aprendí y conozco más de 100 plantas medicinales que ayudan al sistema inmunológico de las personas. Puerto Rico tiene 300 plantas medicinales. Conoces 100, y el punto es que cada vez descubren más plantas medicinales porque hay plantas que no se conocen qué capacidad tienen. Eso es así, eso es así. Por ejemplo aquí la gente desconoce del árbol de Guanábana, que el árbol de Guanábana, pues lo que es la raíz, la cáscara, la hoja y la fruta, son, es un árbol bien sano para la saludable. Que es bien saludable para la salud, pero que la gente desconoce porque si no tienes el conocimiento, pues desprecian ese árbol. Yo entiendo que la guanábana cura cáncer. Eso es así. Y me recortaba ayer con Don Rivera de allá de Ponce, me contaba sobre la guanábana porque le pregunté. Me dice que la forma que tú la utilizas es tomar la hoja, la hace en pedacitos, las trituras. Eso es así. Y él ves agua, luego le echas el agua hervida encima de la hoja triturada, lo dejas por un tiempo y lo tomas como un té. También la cáscara del árbol en sí, la corteza. Eso es así. Y la guanábana, te puedes comer como quiera. Sí, es riquísima. Ayuda. Pero recuerde que eso va con el cambio de alimentación, porque ella hace su trabajo y ayuda al sistema inmunológico. Pero si hace el cambio de alimentación, eso se lo garantizo yo que se va a curar cualquier enfermedad que tenga su cuerpo. Vamos, Luis, a la segunda parte del almuerzo que nos ha traído aquí. Bueno, pues, abran allí para que vean la sorpresa, cómo es que se hace un escabeche de papa y no un escabeche de cadáveres. De cadáveres. Cadáveres me refiero a los peces, porque de ahí es que hacen los escabeches y los peces después de muertos son cadáveres. Y, lamentablemente, pues, están contaminados, porque ya no se consiguen en la orilla de las bahías, sino que los pescadores tienen que hacer un sacrificio, irse muy lejos, arriesgando sus vidas. Por eso es que hemos aprendido de la naturaleza, porque todas las playas y todas las bahías, yo me atrevo a decir que los mares están contaminados por el hombre. No, es muy cierto, es muy cierto. Este, tenemos aquí una ensalada, estoy haciendo una ensalada, que tiene su tomate, lechuga, por lo que veo ahí. Aquí me sirve mi esposa el almuerzo, es un plato bastante grande, enorme. ¡Wow! ¿Dónde está la cámara? ¡Wow! Y el olor. Esto huele... ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos a sacar una foto de la muestra que estamos haciendo aquí. Este almuerzo, ¿cómo lo preparaste? Bueno, se monda la papa, yo le doy diferentes cortes, porque ahora yo hago el escabeche con un corte, pero después cuando lo repita lo hago con otro corte. La mondo, le echo un poquito de turmeric, le echo un poquito de sal marina, y la pongo al horno a 400 grados por 40 minutos, igual que la zanahoria. Y luego aparte, pues cojo la cebollita, aceitunitas negras, el aceite de oliva, preparo la cebollita, que yo pues, y le echo hoja de laurel, y gratino la cebolla. Y entonces se la echo por encima, y ese es el escabeche que yo me he inventado. Y sabe riquísimo, y no es que sea riquísimo, sino que es alimenticio, y el cuerpo lo recibe... Bueno, sabe riquísimo, eso te lo puedo decir yo, porque estoy comiéndolo ahora. Muchas gracias, pues. Le puedo decir que las personas que tengo a mí al frente, quedaron maravilladas de lo que han visto. Y lo primero que dijeron, que wow, que tiene un olor al escabeche, huele al escabeche de verdad. Porque ese es el escabeche que yo me he inventado. O sea, que yo lo que hago es, como me encanta la cocina, como dije anteriormente, de que toda la comida que hace daño, que es el ajo y la bichuela y los cadáveres que la gente consume, pues yo lo he hecho a la inversa. Pero la ocasión es muy grande, esto es como para tres personas. Bueno, la idea es esa, para que coman dos veces. Y la ensalada son lechuguitas y tomates orgánicos que yo cultivo en mi huerto casero. Hay nada de químicos y nada de abonos, porque lo que está matando la humanidad son los químicos, que son drogas. Porque la palabra droga es fea, pero le cambiaron la palabra a químicos. Pero los químicos son drogas, que es lo que está matando la humanidad. Y ahí es que las enfermedades se aprovechan del cuerpo, porque el sistema monológico está muy bajito. Yo camino por la calle, voy a centros comerciales, voy a supermercados. En Ponce ve una actividad artística. Y cuando tú miras ese mar de gente sentada, en esta silla plegadiza, 90% estaban gordos. El 10% que está, está súper gordos. Entonces yo miras todo lo que está a vueltas redondas, y tú miras fritoreras. Yo siempre he observado a la gente, y ahora que estoy en este pequeño proyecto, pues la gente está en su mundo. Y como toda la comida que consumen tiene drogas, pues la gente está adictiva a todo. A los refrescos, que eso es matar a la gente. Y toda la comida y todos los cadáveres, como yo le digo, que son carnes, pero son cadáveres. Porque aquí se consume mucha carne de Canadá y de Centroamérica. Y no se sabe cómo alimentaron esos animales, no se sabe cómo los mataron. Entonces los animales saben cuándo van a morir, se ponen este histérico, se ponen nerviosos. Y todo eso la gente lo consume. Pero la gente no se da cuenta, porque la gente, yo me doy cuenta que están viviendo su mundo. Y yo pues tengo un grupo de personas, como de 30 personas, que estamos a la parte de acá. Y yo digo, ahora yo me río. Porque la gente, están andando por ahí en su mundo, pero ya la salud no es primera plana. La salud es como la tercera, la cuarta plana. La gente se acuerda de Dios cuando tienen problemas. Y se cansan de pedirle a Dios, pero Dios no cura a nadie. Porque para que Dios cure a uno a través de su hijo, uno tiene que estar, uno tiene que ser disciplinado. Y tiene que ser puntual. Y yo que observo a la gente, lamentablemente lo tengo que decir, no tienen disciplina, no tienen puntualidad. Y yo estoy seguro que el Dios que yo creo, esa gente pues los mira y sigue caminando. Luis, yo practico algo últimamente, que es no ser hipócrita. Hay personas cenando, comiendo algo, ¿verdad? Yo no le digo buen provecho, porque lo que miro que tienen en el plato, no es para decirle que tienen buen provecho. Yo no le digo nada. ¿Por qué no puedo? Yo soy igual. Yo no le puedo decirle a las personas, buen provecho, porque entonces soy cómplice de lo malo. Yo sigo como si nada. Y algunas personas me han dicho, oye, pero olvídate, ¿por qué no me dices buen provecho? Porque si yo te digo buen provecho, soy cómplice de lo malo. Y como yo creo mucho en Dios, porque en los cinco años y meses que yo llevo, Dios me ha presentado a su hijo trece veces. Vamos más adentro. Tú hablaste de un accidente que tuviste. Yo sé la historia, pero el público que escucha no sabe la historia. Cuéntame, ¿cómo fue que tú partiste de este mundo y regresaste al mundo? Bueno, yo llevaba a la que era esposa mía para una cita médica a Bellavista, Mayagüez. Y a las cinco y cuarto de la mañana, un martes, un 16 de agosto de 2006, viene una persona en un camión bajando por el viaducto. Y yo le digo a ella, agárrate bien, porque ese tipo viene borracho, viene dormido. Pues nos dio, él brinco por encima de la valla esa, nos dio y el cajo lo pasó y lo tiró allá dentro de un negocio. Y yo partí de este mundo y cuando yo cogí el famoso túnel que llama a la gente, quien me recibió allá arriba fue el Señor Jesucristo. Por allí hay mucha gente que lo pintan, que es guapo, jubio, de ojos verdes, azules, eso es mentira. Él es un trigueño guapo, mide como siete pies y yo no me atrevo a mirarlo de frente y cuando lo miro de frente, me hace con la cabeza para la derecha y para la izquierda que no, que no, que no. Y él sabe que yo, con la verdad y la razón, le discuto a cualquiera, que no me la den, eso se encargará a él. Y me iban a mandar para los piedras para operarme de las tres costillas que tenía 80 puntos algo que dicen los médicos. Y yo no quise ir y ahí fue donde yo veo el programa del doctor Norman y fui donde su hijo allá, cuando tenía la oficina en Olmiguero y empecé y gracias a Dios no tuve que operarme, esa es la historia mía. Y por eso fue que empecé, como me encanta la cocina, pues empecé a hacer el ayuno sustentado y gracias a Dios me curé, estoy curando gente y ya el día de hoy preparo 350 platos. O sea que no es comer papa majada o al horno o como la gente dice por ahí, no. Bueno, se quedan bobos cuando yo doy clases para que las damas, que son las que les interesa estar saludables, pues yo les enseño cómo hacer las papas. Don Luis Rodríguez tiene clases sobre cómo preparar esos 300 tipos de platos. Le puede dar clases para que sepa preparar como 15 platos. Puede llamar a 787-214-6522 para apuntarse en una de esas clases. Y Mari tiene un comentario. Sí, me gustaría saber qué es el ayuno sustentado. El ayuno sustentado, eso está en la Biblia, porque la gente pues todo se lo echan al doctor Norman. El doctor Norman pues es una persona que ha hecho mucho por la salud. Hay mucha gente que no lo quieren, pero la mayoría lo queremos mucho. Y él, al revés de la Biblia, pues él descubrió que con la papa, la zanahoria y la remolacha, con los estudios que tiene, él descubrió que el ser humano puede curarse cualquier tipo de enfermedad. Y él empezó por allí y ese es el ayuno sustentado, pero la palabra está en la Biblia. Y ese es lo que se conoce pues como el ayuno sustentado, porque nosotros para tener un cuerpo saludable lo que estamos es ayunando. Porque si no comemos nada nos vamos a morir rápido. Pero nosotros ayunamos todos los días comiendo papa. Ese es el ayuno sustentado. Ok, si este ayuno sustentado, pues lo que entiendo es que no es un ayuno donde uno no ingiere ningún tipo de alimento por X horas, sino que lo puedes hacer un ayuno, pero ingiriendo alimentos. Exactamente. Esta clase de alimentos. Exactamente. Eso es así. Porque pienso yo, ¿verdad?, que cuando hay algunas condiciones de salud, largas horas en un ayuno sin ingerir alimentos, pues entonces estas condiciones agravarían, ¿no? Exacto. Gracias por la explicación. Sí, estamos en sus órdenes. Consta, zanahoria, papa y remolacha. Sí, algunos platos salen con remolacha, pero la mayor parte del tiempo es papa y zanahoria. Y como le digo, como la hago de diferentes sabores, porque como yo me he dado la tarea de añadirle diferentes hojitas de plantas medicinales, no más de dos, no más de dos. Y por eso es que sabe diferente y riquísima. No lo digo yo, lo dice mi gente, los que prueban las papas. Pues en verdad, yo también estaba equivocada en cuanto a comer papas y zanahoria, porque todo el tiempo eran hervidas. Esto está riquísimo. Tenemos dos opciones, o tomar las clases para preparar, aprender a preparar estos alimentos, o mudarnos cerca de don Luis para que él nos los prepare y entonces, pues, comer saludable. Luis, Luis ya se entrega el área cercana aquí, pero otra gente viene de lejos y viene con cinco o seis comidas para la semana. Sí, yo llevo a Yauco, Guánica, Sabanagrande y Salman, pero entonces vienen clientes de Laja, de Olmiguero y de Mayagüez. Y me encargan los pasteles de papa y las empanadas de papa. Ok, y cómo entonces podemos preservar, ¿verdad?, estos alimentos por una semana o por días, si no tienen los aditivos. Yo la preparo de una forma que yo la puedo entregar el domingo y le dura hasta viernes. Ok, preservativo, más bien, ¿no tiene? No tiene preservativo, no. Ok. Pues yo tengo un matrimonio de añasco que vienen los domingos y se llevan la comida de la semana. Guau, eso es importante, eso está bueno. Sí, yo le digo cómo hacerlo, porque no podemos consumir preservativo, porque esos son venenos para nuestro cuerpo. Ok, pues este rico almuerzo está acompañado, ¿verdad?, de una ensalada de lechuga y tomate. Entonces, veo aquí también que nos trajo una botella de agua alcalina natural y de postre, no sé, yo le llamo a esto unos guineitos niños. Esto se ve muy sabroso. Estoy sorprendida. ¿Por qué la gente hoy en día está enferma cogiendo al médico? ¿Por qué? Como todo tiene droga, pues la gente está adictiva y no encuentran otra solución. Y como yo siempre he dicho, la teoría mía, la teoría mía, cuando Dios hizo el mundo, le dio unas capacidades a unas personas y a otras no. Entonces, pues esas personas listas, es la teoría mía y es mi humilde opinión, pues se aprovechan. Pero la gente, si sacaran en que sea 5 o 10 minutos para observar lo que les rodea en la naturaleza, Dios hizo las plantas medicinales con un propósito. Y si dicen que no saben, se buscan personas como yo y yo les voy a explicar. Y yo estoy bien seguro que si nos fijamos en los animales, en las aves y la naturaleza, pues nos curamos y no tenemos que ir al médico para nada, porque ahora mismo yo no tengo que ir al médico para nada. Porque la naturópata me dijo que yo estaba preparado para durar más de 100 años, porque yo era un hombre bien disciplinado. Y me gustaría saber cuáles son los nutrientes de la papa y la zanahoria y cuándo se combinan. Deme un segundito. Él tiene una carpeta con toda la información para no inventar, está todo ahí escrito. La papa contiene vitamina C, A, B2, B6, B11, H y K. Y tiene unas propiedades nutricionales y muchas de ellas se consiguen en la cáscara, que a veces yo la hago con cáscara. Contiene potasio, contiene hierro, fósforo, magnesio, proteínas y antioxidantes. Y el doctor Norman, que yo lo quiero mucho y lo respeto, pues él se inventó la levadura de cerveza y la levadura de cerveza pues tiene unos nutrientes que también pues nos ayudan. Pero ¿qué sucede? El ser humano, yo digo que tiene dos cosas en su contra, porque una es que no creen ellos mismos y la otra es el miedo. Y si uno tiene miedo y no cree en uno mismo, pues allá en el barrio donde yo vivo, ya ustedes saben lo que dicen allá las personas. Pero si uno cree en uno mismo y uno no tiene miedo y por aquí es que voy, pues uno se cura. Pero lamentablemente es el miedo y que uno no cree en uno mismo. Volviendo a la condición médica de la mayoría de las personas que están en la calle, hay dos puntos aquí. Y una es que o no tienen conocimiento de lo que es nutrirse correctamente o no tienen el poder de controlar ellos mismos lo que comen. Como te dije ahorita, o sea, es que desde pequeñito ya a los tres años nos están dando el ajo. Y yo vivo cerca de donde está la siembra de arroz en Guánica y a ese ajo allí lo cultivan, le echan siete químicos. Y ya a los tres meses está la cosecha. Pues le echan tipos de pesticidas, hierbicidas, fungicidas. Eso tiene que hacerle daño a la gente. Que aquel diga que no, pero estoy seguro que sí. ¿Por qué salen tantas enfermedades? Entonces, como la gente está tan adictiva a la comida, porque como toda la comida tiene droga, pues la gente, pues si me enfermo voy al médico, voy a la farmacia. Y ellos están en su mundo. Pero los que estamos en el ayuno sustentado, pues nos lo estamos gozando porque tenemos salud. ¿Qué mejor ejemplo que el mío? Yo uso el espejuelo y yo dejé de usar el espejuelo porque veo la naturaleza más bella y más hermosa cada día que pasa. Aquí en Agiterapia tenemos el secreto de cómo él pudo corregir su vista. O si usted va a agiterapia.com, se suscribe a vueltas de correo electrónico para recibir la fórmula de cómo usted rehacer su vista perfectamente. Bien interesante esto, agiterapia.com. Yo soy un fe creyente en Dios porque yo llegué a Dios a través de su Hijo Jesús. Y yo camino todos los días dos horas porque tengo mucha energía y mi cuerpo como está saludable, gracias a mi Dios, pues algo me decía que yo mirara al sol. Pues yo me puse a mirar al sol como 10 o 12 minutos. Y cuando el sol se ocultó, pues yo bajé la cabeza y todo estaba negro. Me puse las manos en los ojos y no pasaron segundos, empecé a ver todo color de josa, un color de josa precioso. Y veía las plantas más verdes, las flores más bonitas y eso me llamó la atención. Y seguí, seguí y llamé a un amigo mío médico y le expliqué. Y me dice, pues Luis, como tú estás con tu inverno, tú estás averiguando. Porque los primeros que empezaron los científicos, así era, averiguando, fue que ellos aprendieron. ¿Por qué yo no puedo aprender? Y lo hacía tres veces en semana. Y cuando vine a darme cuenta, estaba leyendo la Biblia, pero me di cuenta que no tenía los espejuelos, pero para leer la Biblia tenía que usar los espejuelos. Pues ahí me di cuenta que fue el sol, pues si Dios hizo el sol, lo hizo con un propósito. No lo hizo para hacerle daño a nadie. Lo que pasa es que como yo no tengo miedo, pues uno tiene que arriesgarse en la vida. Pues yo me arriesgué. Pero, como yo creo en mí mismo, si viene el médico científico y me dice, no, no, mira el sol porque te vas a quedar ciego, pues yo sé lo que le voy a contestar. Y gracias a Dios, cuando fui a mi doctora, pues yo le dije, no, yo quiero ver las letras de abajo para arriba. Y ella dijo, usted no ve esas letras, pero las quiero ver hoy. Y ella se quedó sorprendida. Y cuando yo le dije lo que yo estaba haciendo, me dijo, pues sigue ahí. Pero, como no le interesa, porque eran 200 dólares que tenía que pagar por los espejuelos, ya no me tiene como cliente. Y gracias a Dios, no me atreví a salir de noche. Pero ahora salgo de noche porque veo perfectamente por la carretera por donde voy. Las limitaciones que tiene usted como ser humano hoy en día, están todas registradas por la alimentación que usted consume. Eso es así. En adición a eso, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, usted tiene que moverse, usted tiene que hacer ejercicio en una forma regular todos los días. Sí, porque cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo para caminar largas distancias. No lo hizo para correr, lo hizo para caminar largas distancias. Y eso es lo que yo hago. Yo ahora, yo camino todos los días, dos horas, y no me canso, y no me canso. Y siempre estoy caminando. Y no me acostumbro de dejar el cajo cerca del supermercado. Me voy y lo estaciono a los lejos, porque mi cuerpo tiene mucha energía. Y así es como yo me doy cuenta que yo domino mi cuerpo. Y como les dije ahorita, soy el hombre más feliz de Huánica, porque estoy gozando de mucha salud. Y todos los días me levanto con más ánimo de caminar. Y me pongo más contento cuando viene alguna dama y me dice que se curó de esto, como en el jueves. Pues yo estaba en un sitio y vino una muchacha que apenas lo que lleva cinco días, comiendo papa, bendito el vida, porque no se va a hacer más nada. Y se le desaparecieron todos los dolores que tenía en su cuerpo. Y yo pues le dije, pues consiguete dos o tres a un grupo, que yo te voy a enseñar para que aprendas. Y ya tu bebé fíjate, lleva cinco días comiendo papa, el vida, nada más. Y se desapareció. Claro, ella, pues con el agua alcalina, con el turmeri, con otras plantas que yo le recomendé. Y solamente en cinco días. Y está que no cabe. Turmeri es lo que llamamos cúrcuma aquí en Puerto Rico. Turmeri creo de nombre en inglés. Eso es así. El sol es bien importante. Se recomienda tomar 15 minutos de sol. Eso del sol de las 10 de la mañana o 3 de la tarde. Todos los días, porque eso implica también algo importante. Cuando tú caminas, lógicamente estás recibiendo el sol. Sí, porque ahí tienen la vitamina D de gratis. Pero que ahí están hombres y mujeres listas en la salud. Que dicen que eso hace daño. Entonces yo les digo, qué milagro que alguien no se ha atrevido a decir. Un tipo de cáncer para todas las plantas y los árboles que cogen sol todos los días. Y esas vacas blancas que están en esos pastos. Yo me pongo a contemplarlas a la una, a las dos de la tarde que está ese sol que pica. Porque yo me voy, me pongo debajo de un árbol. Y esas vacas están allí comiendo hierba. Y eso es todos los días. Y no le invento un tipo de cáncer. ¿Por qué a mí me tiene que dar cáncer? Porque yo estoy seguro que Dios hizo el sol, no lo hizo para que no hiciera daño. Pero como vuelvo y digo, hay unas personas listas. Que lo que les gusta es el dinero. Pues esa es la opinión mía. Y con esto yo no quiero ofender a nadie. Porque yo me lo estoy gozando. Y las 30 personas que se han curado. Déjame explicar algo importante. Y es que la enfermedad la crea el mismo cuerpo. Pero esta es la explicación. Su cuerpo necesita una serie de nutrientes para funcionar correctamente. Y de hecho autocurarse. Cuando usted no consume los alimentos que necesita. Su cuerpo necesita conseguirlo a algún lado. Por ejemplo, si usted no consume calcio. Y el cuerpo tiene huesos, ¿no? Y tiene calcio. Por tanto, ¿cuál va a tomar calcio de los huesos que tiene usted? ¿Y qué viene ahí? Artritis, reumatoide. Ahí vamos a diferenciar. Porque todos los nutrientes que tiene la tierra. Porque nosotros somos tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de la tierra. Y la tierra tiene manganeso, sodio, calcio, hierro. Pues si nosotros somos tierra, pues nosotros tenemos todos los nutrientes. Lo que pasa es que nosotros como personas jóvenes, brincamos y saltamos y perdemos noche. Y vuelvo y digo, como yo soy bien observador de la naturaleza. Dios hizo el día para trabajar y para hacer los quehaceres del diario vivir. Hizo la noche para dormir. Y como la mayor parte de la gente no duerme las horas necesarias, pues yo estoy seguro que ahí está perdiendo nutrientes. Porque todos los nutrientes Dios me los dio. Pero si yo no sé cuidar ese templo, como digo yo, pues voy a perder los nutrientes. Pero el doctor Norman se ha inventado la levadura de cerveza. Y ahí hay muchos nutrientes que nosotros hemos perdido y los recuperamos. Porque yo no me siento como uno de 20, yo me siento como uno de 15 y tengo 64 años. Y me atrevo a ir de aquí y de vuelta a San Juan, con cualquiera por ahí, a pie y de vuelta. Jeto a cualquiera. A ver si él llega o llego yo. Estoy sorprendido porque ustedes al abrir la comida que yo les traje, pues lo primero que dijeron que, wow, qué olor, que huele escabeche. Y eso pues, eso mismo es lo que yo entiendo. Que yo lo que hago, yo busco los sabores a través de las hojas de las plantas. Y le doy el sabor que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero, enseñarle a las damas. Porque las damas son las que están buscando la salud. Porque me he dado cuenta, yo he dado como 30 clases. Como en 8 pueblos. Y lo que van, van 15, 20, 30 damas. Y lo que va uno o dos caballeros nada más. Pues por este medio yo quiero felicitar a las damas. Que yo voy a ella, voy a ella. Porque yo estoy loco por ver que las damas sean las que dirijan el mundo entero. Anda por carajo. María, ¿qué es sobre eso? Sí, me gustaría abundar un poquito más en la cuestión de las clases. O si de verdad se le pueden llamar al taller. Aprender más sobre esta alimentación. De la papa y la zanahoria y sus derivados. Pues yo lo que hago es que el contacto, pues como en este caso es usted. Pues usted consigue 15 o 20 damas. Entonces me llama, usted busca el sitio. Y yo preparo tres bandejas con tres platos diferentes. Y la sopa que es el aperitivo. Cuando van llegando las damas, pues yo les sirvo la sopita. Y después yo empiezo a dar las clases. Como los diferentes cortes de la zanahoria, los diferentes cortes de las papas, la remolacha. Y como es mucho tiempo y no me gusta que se cansen. Pues yo lo más que le doy son 18 platos. Entonces yo he clasificado unos platos gourmet y otros platos regulares. Y es bien fácil y uno aprende. Porque si uno quiere aprender, uno aprende. ¿Cuál sería el costo aproximado de estos talleres? Bueno, como yo llevo propaganda. Porque mi hija siempre se pasa buscando en la internet. Porque hay gente buena que están buscando cosas buenas para nosotros. Pues entonces, esa propaganda yo le saco copia. Y yo la entrego en las clases. Y llevo los tres platos. Y el costo son 20 dólares. Yo le diría que eso está súper. Porque no creo que en otro lugar se pueda conseguir una información. Sus talleres a este precio. Yo creo que en verdad está muy razonable. Muy bueno. Todo muy bueno. Una de las cosas más importantes es que me gusta servir. Y me gusta que me llamen en cualquier hora. Yo le digo que no me llamen de 4 a 6. Porque ahí estoy caminando y no me llevo el celular. Porque cuando voy a caminar, pues me voy a hablar con Dios. Para que me ilumine. Porque la alegría y la satisfacción para mí es cuando viene una persona y me dice que se curó de diabetes. O se curó de cáncer. Esa papa, ¿usted tiene alguna fórmula también para hacerla como postre? Sí. La papa que yo uso es la papa yucón. Yo preparo un postre que es de almidón de papa. Que es como una maicena que es riquísimo. Yo preparo siete postres diferentes. Y preparo unos bizcochos de papa. Sin azúcar. Riquísimo. Por lo menos ya preparé para un matrimonio. Este, para una pequeña actividad. Mi nieta, los últimos tres años, le dejaba a su tía los bizcochos esos que venden por allí, que matan a la gente. Para comerse el que yo le hago de papa. Porque lo hago bonito, rico y saludable. Pues esa parte me gustó porque yo soy bien, bueno, bien dulcera, hay que decirlo. Y me gusta mucho el área esa de, sí, de postre, de repostería. Pues la enseño con mucho gusto. En verdad estoy muy complacida. Muchas gracias. A sus órdenes. La mayor alegría para mí es esa. La persona empieza y va a ver los cambios ya a los tres días. Porque yo lo objeto a veces. Yo le digo a los dos días, a los tres días, ya ellas ven el cambio. Cuando yo empecé, pues yo clasifiqué 26 platos regulares y 16 platos gourmet. Pues el pastelón de papa, los espaguetis, las alcapugias, las papas doradas, el ajo de papa, el brazo gitano, las empanadas, empanadillas, ajo de papa, escabeche, papa a la jardineras. Un pavo que para el día de Acción de Gracia preparé un pavo. Que la gente, preparé tres pavos. Que mis clientes quedaron encantados. Las albóndigas y la lasaña. Esos son platos gourmet. Y entonces los otros 26, pues la papa cristalizada. Que si la papa en cuadritos. Que si el guiso. Que si los muslitos de papa. Que si la papa estrellada. Que si la papa dorada con leche de arroz. Que si el volcán. Que si el mofongo. Que si la papa majada. Que si la lasaña con vegetales. Que si los pasteles. Que si la sopa. Que si los zurullitos. Que si las arañitas. Que canelones. Corazones. Marullos. El pez de papa. La jarepa. El gelo de papa. Los pinchos. Y majada. Y el nido de papa. Eso fue cuando yo empecé. Pero al día de hoy. Pues ya esos quedaron atrás. Porque ya voy por 350. Si no tiene su boca hecha agua. Bueno no sé. Usted no es de aquí. De esta tierra. Mire y acá entre nosotros. Le voy a decir. Que usted entra aquí. Y usted se va a economizar el dinero del dentista. Porque no le van a dar caries. Porque cuando yo. Hace dos años fui. A mi dentista. Hoy cuando la ayudante le dice. Pero don Luis tiene. Los dientes limpiecitos. Y tiene la encía. Bien. Bien. Este. Color de rosa bonito. Y no tiene caries doctor. Y yo ahí. Acostado en el sillón ese. Riendome por dentro. Gozándomelo. Pero no le voy a decir lo que yo hacía. Pues para que voy a ir. Eso es. El ayuno sustentado. Porque usted está comiendo sano. Y el cuerpo. Le está curando. Le voy a hacer. Un cuento de verdad. Yo estaba podando un árbol. De 15 pies de alto. Y. Me caí de allí. Porque se partió la rama. Y me dio un dolor de espalda. Tremendo. Y la señora. Me dijo. Va al hospital don Luis. Y yo le dije no. Pues eso fue por hacerle un favor. Y. Estaba yo que no encontraba que hacerme. Y me voy. Eso fue a las seis y media de la mañana. Me quedé en el carro. Me quedé dormido. Y a las ocho desperté. Yo tenía que entregar 25 platos de papa. Que ya había hecho. Y para sorpresa mía. Cuando desperté. El dolor la había desaparecido. Cuando a la una de la tarde voy a ver la señora. Y ella me preguntó. Que que yo hacía. Y yo. Pues vine a verla para que usted esté tranquila. Digo. Pero usted me dijo que tenía un dolor fuerte en la espalda. Digo. Pues el dolor se desapareció. Y yo estoy bien pendiente al cuerpo. Y gracias a Dios. El dolor se desapareció. Y no tuve que ir al médico. Pero estaba preocupado. Porque la hija mía me decía. Papi tienes algo. Porque no estás andando bien. Ese dolorcito. Papi no seas cachojo. Ve al hospital. No voy. No voy. Y así es. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está sano. Y mi cuerpo me curó. Amén. Lo que tiene que hacer usted ahora oyente. Es ir a agiterapia.com. Hay una forma a la parte de abajo. De la información que estamos poniendo aquí ahora. Usted se registra ahí. Y va a recibir vuelta el correo electrónico. Todo lo que tiene que ver con don Luis Rodríguez. Gracias don Luis. Pues para terminar. Le voy a decir. Lo que hay que hacer. Número uno. Mucha fe en Dios. Porque la gente ha perdido la fe en Dios. Número dos. La puntualidad de uno. Número tres. No tener miedo. Y creer en uno mismo. Número cuatro. Pues las papas. Agua alcalina. Número tres. Número tres. Esa es la que usan mis clientes. No es cualquier agua. No es cualquier agua. No es cualquier agua. La sangre necesita una agua limpia, buena y pura. Esa sí la ve. Con la progesterona. Con la progesterona. Levadura de cerveza. Tratar de dormir siete o ocho horas. Y por lo menos caminar. Cuarenta y cinco minutos. Una hora. Yo le garantizo a usted. Que usted se va a curar para toda la vida. Y va a durar muchos años. Y no va a morir de una enfermedad. Y va a morir de vejez. Como el ají que te pica. Quizás solo tu existencia. Si el ejército conciencia. Y en acción te modifica. Este mundo se complica. Y requiere de tu acción. Entre poema y canción. Que tratan de buena gana. La agiterapia te sale. Para la revolución. Saludos. Yo te invito. A que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com Show. Musical. Cómico. Teatral. Y mucho más. No hay mañana. No hay mañana. No hay. No hay mañana. No hay mañana. Gracias.